... Náfer Durán Díaz, campesito elemental, José Manuel Vergara, cuando se refirió a Alejo Durán, dijo que Alejo Durán era tan natural como el agua. Yo retomo las palabras de Jesús Manuel Vergara para decir que Náfer Durán también es natural como el agua. Nació en el paso, en la época de la colonia le llamaban el paso del adelantado. Un pueblo situado entre los ríos Cesar y Ariguaní. Náfer Santiago Durán Díaz, nació el día 26 de diciembre del año de 1930. Hermanos de Náfer, Luis Felipe Durán, dicen los entendidos, no sé maestro, si usted me puede corregir, que era mejor que Alejo Durán que Náfer. Sí, eso fue muy cierto. Mi hermano fue un digitador de la música autóctona, más especial que nosotros porque era muy alegre. Y era un tipo que le daba muchas gracias al canto con su acordeón. Luis Felipe Durán. ¿Andó en Correduría? Claro. Fue el primero que salió en el año de 1949. Hizo su primera grabación en Barranquilla, en el sello Amortegui. Anoten los periodistas que están aquí para que mañana no vayan a cambiar. Entonces, los tictos eran de acetato, de aluminio, apenas llevaban una capita de pasta por encima. Y en esa época estaba en su apogeo el maestro Abel Antonio Villas, Luis Enrique Martínez, y Pachorrada. Y Luis Felipe fue como el cuarto músico de acordeón vallenato, que en esa época, en el 49, la música vallenata, por acá en el interior, eso era como, quién sabe, como eso mejor dicho, no se oía ni un pío. Y esa gente lograron a introducir ciertas piezas vallenatas por acá en esa época, porque por medio de esa influencia que tenían los vallenatos con el doctor Alfonso López Michelsen, que fue muy amigo, o es muy amigo de Rafael Escalón, y esas eran las canciones que más se escuchaban por aquí en ese tiempo. Cuando él estudiaba en el Liceo Celedón, en Santa Marta, pues de manera que esa gente, ese amigo de él, se iban allá a la costa y se traían esas piezas de escalones y entre ellos lograban a regalarles su disquito y él se los traía para acá. Y ciertos amigos, después de los bloques, también introducieron la música vallenata acá en el interior, pero eso tenía que ser bien contrabandeado. Pues de manera que Luis Felipe, en el 49, fue un músico muy especial, su juventud también lo ayudaba mucho y como después de todo, esa música de nosotros es tradicional, en nosotros es tradicional, porque sí, la llevamos en la sangre, así como dice Arminio Maestra, que el cual ha hecho un libro muy bonito de mi hermano, que al cual me está debiendo uno, tiene que no me lo daré. Otro hermano de Náfer, Alejandro Durán Díaz, rey vallenata en el año de 1968. Gilberto Alejandro, ¿qué es cierto, maestro, que usted siendo el menor le señale, guarda juez? Vuelvo y repito, Alejo aprendió a tocar de 22 años, yo aprendí de 7, él aprendió a tocar. Entonces, yo no creo que tuve que enseñarle nada, Alejo, por eso lo llevábamos en la sangre, de nosotros es dinastía, de manera que él dijo, a los 22 años, yo voy a tocar acordeón y aprendió. Compró un acordeón que era marca, le decía a uno, marca guacamaya, era una guacamaya apuntada, y le costó 40 pesos en esa época. Tenía que trabajar cuatro meses para no hacer 40 pesos, a 10 pesos por mes, en la finca de las cabezas de Riquierre de Piñérez. Ah, nosotros nos levantamos con toda esa gente. Entonces, él le sacó el merengue al acordeón, le costó 40 pesos, entonces él decía, escuchen mis amiguitos, voy a publicar en la prensa, no me le toquen los pitos, antes me costó 40. La hermana de Alejo y de Náfer, Sabina Durán Díaz, también tocó el acordeón, pero Alejo, voy a utilizar un término de allá de nuestra costa, se emberracó, porque ya Sabina tocaba el acordeón, y Alejo no permitió que su hermana ejecutara el acordeón, porque decía, como decía Úrsula, Iguarán en cigaños de soledad. Eso es para borrachines. ¿Por qué no dejó que Alejo que Sabina tocara el acordeón, maestro? Bueno, por una sencilla cosa, porque él decía que la música de acordeón en la mujer era muy fuerte, que eso era para hombres, y que para borrachines, él no decía mucho, porque era que él no tomaba y él tocaba. Él tocaba y no tomaba, entonces no era para borrachines, era porque... Bueno, total que él no la dejó, porque ciertamente en esa época, el acordeón no se tenía como... Comercialmente no daba nada económico, sino era para las parrandas, como dice usted, para las parrandas y las brevetas de los amigos y tal, entonces él le prohibió eso, porque entonces tendría que andar también de parranda en parranda, medianoche, tocando el uno y el otro. No es como ahora que una artista con su apreción es muy grande. Tocan la caja, la bacharata, cantan, así fue. Náfer Durán Díaz se coronó Riva y Nato en el año de 1976, el 30 de abril. Para esa época venció en Fran Calip a Ramón Vargas y Alberto Mueves. Fue el primer acordeonero, si se quiere acordeonista o acordeonero, quien llevó al señor Diomedes Díaz a la sala de grabación. Náfer también laboró al lado de sus hermanos en las Haciendas Las Cabezas, cuyo nombre en sus comienzos fue Hacienda Santa Bárbara de Las Cabezas. Anduve en correduría con su hermano Alejo y Euséfico Martínez, por el Magdalena Grande y el Gran Bolívar. Es autor de muchos paseos en tono menor, y apuyas, entre las que se encuentran la zoológica y el rezo, como ya dije, el señor Rejoñate la tituló Déjala Venir. En esta ocasión y en la segunda presentación de Náfer, va a interpretar los siguientes temas. Un merengue de su hermano titulado Maruja. Posteriormente un paseo de Alejo titulado El Chupaflor. Un paseo que le grabara, si no estoy mal, el señor Rafael Orozco, ¿cierto? El Chanchullito. Ah, Diomedes Díaz, si sabe, que la gente sabe, ¿se da cuenta? Un paseo que le grabó el señor Diomedes titulado El Chanchullito y un merengue de Náfer titulado Morenita o Morena, porque yo... Más adelante... Vamos a iniciar esta tanda entonces con el merengue del maestro Alejo Durán. Titulado Maruja. Nuestra invitación es para que... De aquí en adelante hay una propuesta. Hay la idea, la loca idea de traer a Enrique Díaz. De traer a Pachorrada y posteriormente reunir a los tres Pachorrada, Náfer Durán y Enrique Díaz. Este merengue de Alejo Durán lo interpreta a su hermano Náfer Durán Díaz titulado Maruja. ¡Gracias! 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 Música 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 Música